Esta tarde no pasa nada Las calles parecen desiertas Carmencita se fue de viaje Y quizás nunca más la vea Yo mirando por la ventana El asfalto brisando perlas Los lugares que frecuentaba No me atraen ni me interesan Y aunque hoy no estás Voy planificando Una y otra vez Amores lejanos Y aunque hoy no estás Te abro mis brazos Yo me quedaré Aquí esperando Esta tarde no pasa nada No me puedo olvidar de ella Hace un mes Que la estoy pensando Y no sé Si de mí se acuerda Mi futuro Es algo incierto Pero ese Este no es el problema Donde pongo mi sentimiento Si esta noche Hay luna llena Y aunque hoy no estás Voy planificando Una y otra vez Una y otra vez Amores lejanos Y aunque hoy no estás Te abro mis brazos Y yo me quedaré Y yo me quedaré Aquí esperando Y yo me quedaré 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 aquí esperando Y aunque hoy no estás, voy planificando Una y otra vez, amores lejanos Y aunque hoy no estás, te abro mis brazos Y yo me quedaré aquí esperando